DJ Cali Flow Dice que conmigo se dejan volver Que le de besito, que le de calor, hasta se la enloquece Ella me llama para que me la vuelva a comer Y yo le digo donde quedamos y se lo vuelvo a hacer Mi baby dice que conmigo se dejan volver Que le de besito, que le de calor, hasta se la enloquece O sea que tú quieres que vaya a tu depa Tu cara y sonrisa como refleja que quiere que haga cositas muy ricas Y eso lo sé, por tu mensaje, whatsapp me dice Tú eres el duro, mi papi contigo, cero la guasa Tú eres el king, tú eres la mera, la mera, la grasa Y es que no te puedes contener Tú te sientes bien cabrón cada amanecer Cuando yo te juro de besos Cada parte de tu piel, eso porque te lo hago bien Y es que no te puedes contener, contener Tú te sientes bien cabrón cada amanecer Cuando yo te juro de besos Cada parte de tu piel, eso porque te lo hago bien Ella me llama para que me la vuelva a comer Y yo le digo donde quedamos y se lo vuelvo a hacer Mi baby dice que conmigo se dejan volver Que le de besito, que le de calor, hasta se la enloquece Llámame, 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 no canso de tanto buscarme Ella presume a su amiga que como la chingo es muy rico Y ella lo ve sin tanto gustarme Soy como un crack que te envuelvo en la cama Tú pierdes noción del tiempo, tanto desgrado Que llego, separo tu cuerpo y toda tu alma Y es que como yo no hay ninguno Porque tú lo sabes bien como te vacuno Ella intimida, ella intimida No volvemos uno Tú eres mi nena de barrio que como presumo Y eso te lo juro Yo me llamo para que me la vuelva a comer Y yo le digo donde quedamos y se lo vuelvo a hacer Mi baby dice que conmigo se dejan volver Que le de besito, que le de calor, hasta se la enloquece Reyes del flow